Mira, Fernando, antes que te doy un saludo a nuestros amigos que nos ven por las redes sociales. Mira, definitivamente el criterio de homologación ha tenido, digamos que opiniones a favor y pedidas en contra. Lo que no podemos nosotros osgallar, dejar de señalar, es que evidentemente el quitarnos un proceso durante el mismo periodo de lo que venía sucediendo en Tabasco a partir de 1962, fue cuando el dió Mario Trujillo se cambió esto, si le da a la ciudadanía la oportunidad de escoger todas sus autoridades, tanto federales como locales, en un solo proceso, y nos quitamos el famoso proceso local que era por separado en octubre. ¿En qué beneficia el ciudadano? Si bien es cierto que en esta elección inmediata los gastos de la elección federal y la elección estatal se tendrán que hacer porque son dos cuidadores diferentes, uno lo vigila el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco y otro el Instituto Federal Electoral, tenemos, nos quitamos de encima un proceso. La ciudadanía, hay que decirlo claramente, después de, como venía diciendo históricamente, el Tabasco de seis meses de elecciones seguidas, o ocho, quedaba harta, saturada de estar todo el año, cada tres años, en procesos muy largos en los que solo se hablaba y se veía cosas de política, y se dejaban de ver las cosas importantes para la gente. Las cosas importantes para la gente no solo en la política, las cosas importantes es que no se pare la planta productiva, que sigamos trabajando para lograr oportunidades de empleo para los jóvenes, y obviamente en los demás temas como son seguridad, salud, educación, etc. Entonces, sí, nosotros estamos convencidos que quitar un proceso ayuda a que todas las instancias de gobierno y la misma sociedad se dediquen plenamente a las actividades productivas, educativas, y lo que a cada quien le corresponde en su área de trabajo, y no se distraiga todo el año en política.